El sábado muere Chabelo a los 88 años de edad. Fue uno de los personajes más queridos de la televisión de México. El medio artístico está de luto. Javier López Rodríguez fue un actor, comediante y presentador mexicano nacido en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935 y con raíces familiares en la ciudad de León, Guanajuato, México. Fue conductor del reconocido programa para niños en familia Conchabelo, el cual fue...